ok este es el vídeo número 519 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior básicamente creamos una variable sentinela para monitorear la existencia de un vehículo esa variable sentinela esto es básicamente un artificio existen técnicas más sofisticadas esta variable que se almacena en el local storage en la llave placa guarda la placa cuando se encuentra un vehículo cuando no se encuentra un vehículo con esa placa se remueve del local storage se remueve esa llave la placa podemos dirigirnos al editor al editor donde está visual studio code por aquí está entonces necesitamos validar por medio de una variable la he llamado ya existe vehículo esa variable de tipo lógico booleana es true cuando existe esta llave la llave placa en el local storage es por en caso contrario listo ahora que necesitamos este este diálogo este diálogo muestra básicamente las opciones de tipo de vehículo por eso el título es seleccione un tipo de vehículo si el usuario no selecciona el tipo de vehículo se muestra este mensaje de validación debes seleccionar una opción pero resulta que este diálogo no se debe mostrar cuando ya existe un vehículo con la placa dada es decir el valor de esta variable es true aquí el problema actual el problema actual consiste en que se muestra sí o sí sí o no perdón algo corrijo esto que acabo de decir se va a mostrar independientemente de si existe o no el vehículo el valor de este diálogo ok entonces que podríamos hacer a ver le voy a preguntar a copilot control shift y no está funcionando otra vez no recarguemos las extensiones otra vez parece que hay múltiples actualizaciones de copilot control shift y control shift k es no cuál es el que sirve para hacer que copilot aparezca y en un diálogo pequeño bueno control chip y escribiré aquí este fragmento de código que va hasta es este punto hasta ahí hasta dónde esto está dentro del script debe terminar acá ahí termina ok porque hay error aquí por esta sintaxis por esta sintaxis que utilizan que utiliza y ya para extraer los valores de una variable esto lo cambiaremos más adelante terminamos de hacer este ajuste y luego modificó este este bloque perfecto ok listo en confiar voy a sacar todo lo que hay dentro de este confianza ya sé qué voy a hacer creo que va hasta ahí listo este cierra aquí este cierra este es el condicional este corresponde este cierre a este for each perfecto se cierra ahí este es el del ok entonces preguntemos aquí si ya existe si no existe si no existe si no existe si no existe entonces se va a realizar lo que está dentro de este de este condicional queda así cerramos ahí el bloque del else este del if correcto 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 y ese código que tenemos podemos dejarlo dentro de una función que se llame un segundo aquí en el portapapeles tengo el código básicamente lo que hace es ya finalizar ingreso vehículo por ahora no especificamos ningún parámetro y ahí dentro escribimos todo este código ok en nuestra función la llamamos desde aquí finalizar ingreso vehículo result value ok escribamos aquí id id perdón result.value y ese value y ese value es básicamente el vehículo tipo id o sea que aquí puede quedar como un parámetro y nos deshacemos de esta variable por ahora la placa se lee desde el dom este valor se lee desde un atributo cuyo nombre es data id ok el nombre módulo seleccionado se lee desde acá tipo vehículo options este options este este options lo vamos a pasar acá es parte de este callback agregar esta es una función placa ya la tenemos tipo vehículo también fecha hora entrada esta variable donde está fecha hora entrada a ver si está por aquí esa variable fecha hora entrada ok es un atributo de este objeto que estamos pasando a la función agregar vehículo tabla el módulo nombre está ahí el tipo vehículo asignado es arrendamiento también está como variable local perfecto o sea que ahí tenemos el caso cuando el vehículo no existe ahora cuando no cuando ya existe básicamente trabaja los options aquí necesitamos pasarle esos valores como sería como sería esta cuestión a ver no tenemos el ID del del vehículo esa información vendría desde la consulta que se hace del vehículo porque a ver tendríamos la placa si tendríamos la placa entonces podríamos encontrar por options no hay problema lo único que tenemos que encontrar es el tipo del vehículo el tipo del vehículo si vamos un momento a la vista yo sé que el tipo de vehículo está aquí tendría que hallar el ID de la tabla yo puedo adquirir como tal el tipo del vehículo o por medio de aquí como tengo la placa tengo la placa del vehículo podría acceder a este valor podría acceder a ese valor pero un momento ahí solamente tendríamos el acceso a la placa si existe entonces una forma práctica sería guardar toda la información del vehículo en el local storage es una estrategia válida porque solamente estamos guardando la placa solamente estamos guardando la placa al momento de hacer la búsqueda antes haré aquí un cómic refactorización refactorización del proceso de ingreso de un vehículo al parqueadero dejaré hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente video hasta la próxima